Hola, 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 ya no puedo más A ver, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo Yo ya no puedo más Son videojuegos que caen en picado su costo Y realmente, seguramente no vuelva a jugar a ellos Si acaso, para un video futuro de La Virgen, que malísimo que era O alguna cosa así Pero es que, de verdad Que a este videojuego Al Forspoken Es que yo creo que no lo voy a jugar nunca más Lo puedo jugar en algún directo Por las reisas Pero es que, últimamente En los directos en los que jugaba La gente me pedía que lo quitase A los 10 minutos Porque es horrible, es malísimo Por cierto, comparado con el Howard Legacy O sea, de verdad Esto compararlo con el Howard Legacy Es que es delito Directamente Entonces Hay una serie de videojuegos que han salido este año Vale En el 2023 Que yo recuerde Es el mejor comienzo de año Que he vivido Prácticamente Prácticamente O sea, estamos hablando de Fire Emblem Engage Que me encanta Estamos hablando de Octopass Traveler 2 Estamos hablando de El Kirby Remake de la Wii Estamos hablando del Metroid Prime Remake Estamos hablando del Howard Legacy Estamos hablando del Atomic Heart Estamos hablando de Poder jugar Como he estado jugando Bastante horas en el Game Pass Al Monster Hunter Rise Estamos hablando del Hi-Fi Rush Entonces Del Dead Space Remake Creo que no me dejo ninguno más Pero es que Son muchos, ¿verdad? Son muchos Son muchos Y luego está esto ¿Qué hacen? Yo lo pongo a la venta Lo pongo a la venta Lo pongo a la venta Quien Se lo lleva El que me El que me ofrezca más dinero En los comentarios del vídeo Toda una subasta Para lo de los comentarios del vídeo Quien me ofrezca más Se lo queda, niños O hago yo un dibujito Os firmo lo que sea Os pongo una dedicatoria Que muchísimas gracias De todo lo que queráis Os pongo ahí Un par de cosillas Tal Todo chachipiruli Y para Y para vosotros Subasto El Force Walking Quien quiera quedárselo Es Para mí Con mucha diferencia No solo El peor videojuego Del 2023 Ya sé que Esto es contraproducente Para la venta Pero bueno Yo lo voy a decir Este no es solo El peor videojuego Del 2023 Es el peor videojuego De la Playstation 5 Y no solo El peor videojuego De la Playstation 5 Este es el peor Videojuego De la generación Mucho peor Que el Gran Turismo 7 El Gran Turismo 7 Para mí es Lo peor De lo peor De lo peor Esta es mucho peor Mucho peor Ante videojuegos Que son maravillas Porque videojuegos De sobresaliente Mira De todo lo que he dicho Videojuegos de sobresaliente Octopath Traveler 2 Fire Emblem Engage Metroid Prime Remake Hi-Fi Rush Hogwarts Legacy Incluso Yo creo que metería ya ahí A mí me está encantando El Atomic Heart Me está encantando Por supuesto El Monster Hunter Rise Este videojuego Del 1 al 10 Yo le daría Es que claro Es que va a sonar Muy exagerado Y decir Bueno, claro Pues a esa nota Y yo le daría un 0 Del 1 al 10 Un 0 Y eso que se sale Del parámetro Del 1 al 10 Este videojuego Es malísimo Bueno, vosotros Lo habéis visto En mi directo Ya la gente Se lo ha olvidado Este es uno De los grandes Grandes exclusivos De la Playstation 5 El paralelismo Claro es con El Hogwarts Legacy Sobre todo Es la jugabilidad La jugabilidad Del Hogwarts Legacy No tiene nada Que ver con Este videojuego Que es un Desastre A la hora de realizar Y a la hora De administrar Las magias Un desastre Los menús Un desastre A la hora de Bueno, el Hogwarts Legacy Es que te desplazas Con una escoba O te desplazas Directamente en un glifo En este videojuego Lo que te desplaza Es como en plan Sonic Pero mal Mal, muy mal Lo del Panku Es absolutamente caótico Bueno, y gráficamente Gráficamente El Hogwarts Legacy Bueno, se vea y se caga En esto Que es simplemente Niebla, niebla Y más niebla A mí esto me costó 70 euros 70 euros Me costó la broma Sí que es cierto Que me lo pagó La gente suscrita De Twitch Me lo pagó Rellenaron una barra Y oye Fenómeno Lo de Wilson Este pedazo de inútil Que tengo aquí Cállate Wilson Cállate que todavía Te lleva la galleta Cállate que todavía Te lleva la galleta Es increíble esto Yo todavía me sigo sorprendiendo De lo enorme Que es esta videoconsola Fijaos Es patético Lo enorme Que es esta videoconsola Bien Wilson Pedazo de mierde Citis No podía haber realizado Un videojuego A la altura De los de Nintendo O a la altura De los de Microsoft En la Xbox Me estoy hinchando A jugar A la Nintendo Switch Me estoy hinchando A jugar A la Xbox No estoy jugando Una vez más Absolutamente A nada En ti Wilson ¿Alguna vez me vas a proporcionar Algo Que merezca realmente La pena? Su pedazo De inútil En este comienzo Maravilloso Glorioso De 2023 Quiero dejarlo bien claro En este comienzo Que no tiene parangón O sea Es el mejor comienzo Que yo recuerde Wilson Wilson Que no me has dado nada Bueno de hecho Me has engañado Con el Force Walking Ya Tras ver la demo Me di cuenta De que era una mierda Pero ¿Hasta qué punto Era una mierda? ¿Hasta qué punto? Digo yo Cuidado 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 La demo A basura La demo A malísima Por favor Si nadie ofrece nada En los comentarios Pediré formalmente A Sony Que me devuelva El dinero Por sentirme Totalmente Estafado A mi se me ha vendido Este videojuego Con una serie De características Que yo No las veo Por ninguna parte Y muchos Reviews De la prensa A este videojuego Hay portales de prensa Que le han dado Un 9,5 A este videojuego Me siento Estafado Me siento Timado Si alguien Lo quiere Simplemente Pues no lo sé Realmente Porque es mi videojuego Mi videojuego Con una dedicatoria Con todo lo que queráis Pues para vosotros Para vosotros A una subasta En los comentarios Pero esto Yo no lo quiero Esto es basura Que es lo mismo Es la misma sensación Que tengo Con el Renewordal De la Playstation 5 Yo creo que más gente Se está haciendo la idea O se está descubriendo Que el Renewordal Es una mierda Pero es que encima En PC va mil veces mejor Que la Playstation 5 Va más suave Va más rápido Va sobre todo Con más textura Con una mayor carga gráfica Pero tío Que yo me tenga que comer El Renewordal Que me tenga yo también Que comer Esta basura Pestilente Tío Que esto no hay por dónde Cogerlo Que encima Ya lo están poniendo Casi a la mitad de precio Este videojuego Que lo están bajando Muchísimo de precio Muy muy deprisa Porque esto no hay Quien se lo compre Esto no hay quien Se lo trague Esto es horrible Como digo Contré Es que lo comparas Con el Hogwarts Legacy Es que lo comparas Con el Fire Emblem Engage Es que lo comparas Con el Octopath Traveler 2 Es que lo comparas Con el Atomic Heart Es que lo comparas Con Jo macho tío Que esto Hi-Fi Rush Tío Que esto es basura Que esto es basura Y la gente Que luego Está como No Es que hace mucho hate Bueno Vosotros tenéis el For Walking Porque yo sí Yo sí lo tengo Y todavía podéis observar Como lo he estado jugando En mi directo O sea Cuando me quieras rebatir Pones Tu foto real Tu cara real Y sosteniendo este videojuego Lo demás a mí No me importa No me interesa Me están mintiendo Como la Susobizca Diciendo que se ha pasado El Atomic Heart La a pies grandes Diciendo que se ha pasado El Atomic Heart En ocho horas En difícil Dice Pero de dónde ha salido Tanta gente mamarracha En esta vida Tantos payazos O el cochino Manuela Diciendo que ya se ha pasado El Octopath Traveler 2 Y dice Anda 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 y cállate Anda Anda y cállate un rato El Octopath Traveler 2 El 1 Duraba 100 horas 100 A mí me duró Más de 100 horas El Octopath Traveler 2 Al parecer Es el triple de grande Son entre las 200 Y las 300 horas Lo que dura El Octopath Traveler 2 Y me quiere vender A mí el cochino Manuela La película De que ya se la ha pasado Que sois muy mentirosos Sois Muy Mentirosos A ver El cochino Manuela Amo Enséñame Sostén Tu Tu Octopath Traveler 2 Cualquier otra cosa Es tontería Y sí Y enséñame aquí Y enseñadme vosotros El For Pocket Tanto lo que Lo que queréis defenderlo De que no es para tanto Que sea vosotros gustado Que me lo enseñéis Es un sufrimiento Cada vez que compro algo Yo para este sistema Porque sé que es basura La única compra Con la que he salido conforme De la Playstation Bueno De la Playstation 5 De la Playstation 4 Salí conforme Con el Ghost of Tsushima Bastante contento Sorpresón Claro Pero tú como te esperas A ver Si tú no tienes Esta videoconsola Y tú no te compras Todos los videojuegos De la Playstation 5 Tú como sabes Cuáles son Realmente buenos Y cuáles son los malos Yo como puedo intuir Si no tengo La videoconsola Si no juego A esos videojuegos Que el único Que merecía la pena Era el Ghost of Tsushima Y el Final Fantasy 7 Remake Esos son los únicos Que merecen la pena Realmente Todo lo demás Es cuento Renyurdal Ratchet & Clank Horizon Forbidden West God of War Ragnarok Gran Turismo 7 Este es el peor de todos Esto es Lo nunca he visto Y el God of War Ragnarok Y el Horizon En plan de Decepciones El Horizon directamente Lo sacaron Completamente Roto Ya no le importa Nada A nadie Pero tío Esto Esto Ya está totalmente Devaluado Esto Se le exige Muy Muy poco A la Playstation A Wilson Simplemente porque Quiera Tenga cara de tonto Pero lo es Lo es Aunque tenga cara de tonto Y aunque sea un mamarracho Y un mierder Coño Exigirle más Tío Exigirle más Un poquito Un poquito Aunque sea Esos pedazos de inútil Wilson Es que tengo ganas De escupirte Que inútil Que eres Tío No puedes dar Un Half Fight Rush No puedes dar No puedes dar un Fire Emblem Engage No puedes dar Un Octopass Traverder 2 No puedes dar Un Atomic Heart Madre mía Y evidentemente A Howard Legacy No lo voy a jugar En Wilson No estoy loco Howard Legacy Esto se habla poco Howard Legacy Se ve mil veces peor En la Playstation 5 Que la Xbox La videoconsola La serie S O la serie X Es mil veces peor En este sistema Una cosa que bueno Me gusta decir Luego están los idiotas De las comparativas El analadicto de Dix Y toda esta gentuza No, no, miren la resolución Miren la fe Si no me hace falta eso O sea A simple vista Yo ya estoy viendo Que la Que la versión de esto Es una Una porquería Pero una porquería Y luego Miro como es La versión que yo tengo De la Xbox Y aquí Madre mía Eso es increíble Como se ve El videojuego me encanta Me encanta Buenísimo Wilson Espabila Por el amor de Dios Y el Forwoken Una maravilla Tío Una maravilla Forwoken Es maravilloso Maravilloso ¿Quién da más? Por favor ¿Quién da más? Lo vendo Oficialmente Lo pongo a la venta Forwoken Quien dé más En la barra de comentarios Se lo queda Lo pongo a la venta Pues porque Es basura Lo siento Ya sé que es una Manera muy extraña De querer venderlo Pero este videojuego Sumamente malísimo Vosotros por supuesto Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Aquí tenéis El OnlyFans Y el Instagram De MariAley Y Muchas gracias Por el recibimiento Que está teniendo Mi canal El Mundo de Sassel Se llama El Mundo de Sassel Y estoy hablando De diversos temas Esta vez he hablado Sobre el Cambio climático Voy a hablar Esta tarde El cambio Climático ¿Qué diré Sobre el cambio Climático? ¿Verdad? ¿Existe el cambio Climático? ¿No existe El cambio Climático? Pues voy a dar yo Una Una respuesta Que os va a sorprender Os va a sorprender Seguro Yo creo que os va a gustar Que estéis muy bien Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Y nada Wilson Eres un maldito inútil ¡Cállate! ¡Cállate! Que quieres hablar Al final Cállate Anda Cállate Que tú no eres La estrella aquí Tú eres el estrellado El estrellado Eres tú Os pongo a la venta Basura El peor Videojuego De la generación Con diferencia El Force Walking Algo nos temíamos Pero es que es la realidad Y muestra a la perfección Que la Playstation 5 No puede con prácticamente nada No puede con nada Y si no te metes Toneladas de niebla Como ya lo ha hecho Con el Horizon Y con el God of War Ragnarok Toneladas de niebla Pero ya con el Force Walking Ya lo nunca ha visto Todo lo demás Tontería Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego